pero y si le haces el registro a una persona negativa o por ejemplo que estuviese poseída y no sabes mira no me ha pasado lo más digamos que raro que me pasó porque también yo creo que las personas que llegan son personas que que llegan buscando respuestas son personas que llegan buscando cómo sanar como la ayuda una situación pero sí me pasó que he tenido personas que cuando hacía mis prácticas vinieron como a burlarse sobre todo amigos que me dijeron al final de la sesión y si tú no crees en los registros akashicos y llegas donde un terapeuta que te hará los registros y tú no estás lista o listo para escuchar no aparece ninguna información si los registros se abren con una intención abrir tus registros solamente de curiosidad o porque estoy aburrida voy a hacer algo es probable que no recibas ninguna información porque es una herramienta con intención entonces puedes tener tus registros abiertos si vas a escribir si vas a trabajar eventualmente tres cuatro horas sin ningún problema pero si ya no los vas a usar si ya no vas a estar conectada con ellos no tiene sentido que estén abiertos entonces es muy importante cuando empiezas a practicar eso cerrar lo que abres lo cierras no va a pasar nada malo no se alarme porque también me preguntan eso no se te va a meter nada recuerden que esa información eventualmente se cierran solos pero es la práctica no es la conciencia de yo estoy entrando a este espacio con una intención terminé lo cierro bienvenidos a todo es cósmico y tenemos una invitada especial venus goizueta de calma el alma vamos a hablar de registros akashicos un tema súper importante que ella nos va a explicar bienvenida al programa cómo estás gracias a todos los que van a ver también el programa ahora este es un tema que me apasiona muchísimo los registros akashicos llegaron en el 2019 a mi vida y desde ahí yo creo que fueron mis guías los que me dieron la fuerza como de alinearme con mi propósito y compartir esa herramienta con todos y cuéntanos un poquito de qué se trata qué son los registros akashicos cómo nos pueden ayudar explícanos un poquito sí claro primero es akashico porque muchas personas dicen ajánicos o si empiezan ahí con la confusión pero para ponerlo como palabras simples es como imaginarlos como si fuera una gran biblioteca cuántica energética a la que ingresamos para poder canalizar la información de nuestra alma ahí se almacena toda la información de toda la evolución de nuestro ser espiritual del tuyo del mío de todas las personas que pasaron por este plano las que estamos las que vendrán ahí se almacena cada emoción cada pensamiento cada experiencia que has tenido y puedes acceder a esa sabiduría que al final es tuya y lo más bonito de la herramienta es que es una información cuando la canalizas que estás lista para escuchar y que es para tu mayor bienestar no hay nada que vaya a aparecer en una canalización de registros akashicos que te vaya a dejar como angustiada con miedo o ansiosa que es el principal miedo a todas las personas que dicen ay no no quiero la lectura porque qué me van a decir claro claro sino que más bien es una información que como lo dicen de más de cientos de personas a las cuales les vengo abriendo el registro te vuelve a ti te da paz te quita los pesos te permite como entender por qué estás atravesando ciertas situaciones te confirma y te afirma muchas cosas que en el fondo tú ya sabes pero que en el día a día nos da miedo como escucharnos nos da miedo confiar en nuestra intuición o simplemente no sabemos cómo hacerlo y prácticamente la lectura lo que hace es confirmar lo que en el fondo tú ya sabes pero necesitas esa reafirmación de tu alma y ese es el registro akashico o sea es un registro solamente de ti no te conectas con tus ancestros no es tú tienes bienes de tus ancestros entonces puedes puedes acceder a vidas pasadas también pero yo siempre digo no es una lectura solo para saber de vidas pasadas porque si esa información no está disponible para ti de repente no aparece pero si canalizas a tu yo superior canalizas a tus seres de luz canalizas a seres queridos trascendidos a mí me han pasado situaciones dar cuenta en las experiencias tuyas y también de pacientes obviamente sin nombre sin nada sí de clientes a mí no me gusta la palabra pacientes porque yo no soy doctora ni nada soy un canal nada más pero mis clientas pero cuando yo empecé mis prácticas que fue lo más fuerte porque para tú poder certificarte como terapeuta en registros akashicos necesitas practicar o sea necesitas abrirle registros a otras personas en esta oportunidad de manera gratuita y tenía una amiga muy cercana que la primera vez que le abrí los registros yo me puse a llorar pero me puse a llorar así como inconsolada no me controlaba pero no era de tristeza era de amor era sentir ese amor tan grande que no cabe en tu cuerpo y desde ahí yo creo que desde esa mirada a nuestro cuerpo que limitado es porque es un amor tan fuerte y resulta que era la abuelita de esta persona que se estaba manifestando pero no es que yo la veo ni que yo la escucho hay personas que sí yo siento y me vienen como pensamientos a la hora de canalizar entonces esa es una de las anécdotas y que yo no me lo esperaba porque cuando hice mi primera lectura para mí fue como ah que lindo ¿no? solo pensamientos pero sentir es otra cosa y lo importante es saber que para las personas que en algún momento quieren estudiarlo nunca vas a canalizar tampoco energías negativas no vas a canalizar entes o larvas astrales o cosas negativas porque estamos sintonizados con una energía amorosa solo se canaliza amor o sea ¿no crees que esas energías se puedan meter, interferir? no hay forma no hay ninguna posibilidad porque justamente hay todo un protocolo para abrir los registros y ahora lo vas a ver porque lo vamos a hacer contigo donde nos ponemos tanto tú como yo en un espacio de luz, de energía, de protección en donde solamente canalizamos el amor y la energía que tú necesitas recibir hoy y la información que tú necesitas recibir hoy entonces no hay y por eso me encanta esta terapia porque no hay ninguna posibilidad ni que a mí se me meta nada ni que a ti se te meta nada a diferencia de otras como la mediunidad que sí podrías canalizar otro tipo de energía y que a veces tienes que aprender también cómo protegerte si eres un médium ¿no? claro aquí no, aquí el canal es de información simplemente puede haber información de tu papá fallecido sí, si es que necesitas escuchar pero no estoy como integrando la energía de tu papá simplemente es como siendo el canal de abrir un libro y leer ah mira, tu papá te quiere decir esto ¿no? es como el correo postal por así ponerlo entonces pero y si le haces el registro a una persona negativa o por ejemplo que estuviese poseída y no sabes mira, no me ha pasado lo más digamos raro que me pasó porque también yo creo que las personas que llegan son personas que llegan buscando respuestas son personas que llegan buscando cómo sanar cómo transitar una situación pero sí me pasó que he tenido personas que cuando hacía mis prácticas vinieron como a burlarse sobre todo amigos que me dijeron al final de la sesión y si tú no crees en los registros akashicos y llegas donde un terapeuta que te hará los registros y tú no estás lista o listo para escuchar no aparece ninguna información entonces no se te pega nada igual ¿no? lo peor que me pasó una vez fue que una persona llegó a mi sesión empecé a canalizar ni me moví una ceja y yo era como estará funcionando o no estará funcionando le servirá esta información o no y nunca más la vi eso fue como lo más drástico que me ha pasado o sea no te dijo nada simplemente era una momia sí literal y claro parte de ser terapeuta en registros akashicos es soltar el ego ¿no? que es muy importante o sea más allá de que la persona se sienta bien o te diga wow como que dones que tienes porque al final no es un don eres un canal tienes que soltar el ego y dejar que la persona haga su proceso de ver como quiere y reciba la información como la quiera recibir exacto y para mis alumnas porque hoy en día yo enseño también esta terapia es lo que les digo siempre o sea te vas a meter a trabajar con tu ego pero a la vena porque que lindo cuando te dicen wow que bien gracias por ayudarme esto es increíble como lo haces pero al final es como es porque tú has permitido que esa información llegue es porque tú estás lista para recibirla ¿no? y lo mismo si la persona como la momia que vamos a llamarle a esa clienta no te movió en una ceja es su tema no es el tuyo entonces por eso es súper importante aprender que cuando recibes la información simplemente la tienes que entregar una de las cosas que me pasó fue que a veces me venían como lisuras eso me pasó como una mía también en mis prácticas no sé si se puede decir acá lo que me dijeron pero me apareció me acuerdo que le abrí los registros esta mía y me apareció como nunca me voy a olvidar la frase como puta madre qué huevona eres y yo decía ¿cómo le voy a decir eso? o sea ¿cómo le voy a decir eso? y yo dije bueno a mí me enseñaron que tengo que decirlo y le dije esto está apareciendo y ella se puso a llorar y se conmovió porque era algo que ella me dijo que se decía todos los días y que tenía que escucharlo de afuera como para darse cuenta de que estaba siendo súper autocrítica o negativa con ella misma y de ahí nunca más lo volvió a hacer entonces ahí tú te das cuenta de la importancia como terapeuta como canal de cumplir el único trabajo que tienes que hacer es y y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué sienten las que han venido o han escogido venir solo para aprender algo específico? ¿Cómo las reconoces? Es la misma sensación. O sea, cualquier alma son dos categorías, ¿no? La nativa y las otras que tienen un montón de nombres. Y al final no hay como ventajas o desventajas, simplemente porque al final todos nos olvidamos de dónde venimos y estamos como con las mismas reglas del juego. Simplemente que cuando las personas comprenden por qué a veces se sentían nostálgicas o que algo les faltaba o como que extrañaban esa sensación de hogar, entienden que es porque son de otro lado o porque su casa, su hogar, su proceso evolutivo estaba en otro plano y ahora están aquí. Se pueden reconciliar con esa sensación y eso es sanador. Entonces hay muchas cosas que pasan en la lectura que más que entenderlas de una manera racional, las sientes. Tendrían que vivir una lectura para que lo entiendan. Claro, es como despertar tu inconsciente y concientizarlo y por eso es que empiezas a sanar. Cuando pones en consciente situaciones que no las ves, las empiezas a soltar y a sanar. Es entrar estados de conciencia a través de la información, ¿no? Entonces es súper bonito. Y sanador. Claro. ¿Qué otra anécdota más nos podrías contar? Háblanos un poquito más de los registros. A ver. Ah, bueno. Algo que a mí me encanta compartir porque los registros no solamente sirven para hacer preguntas, ¿no? O sea, una sesión de registros akashicos es súper bonita cuando tú tienes inquietudes y quieres entender varios aspectos de tu vida, ¿no? De cosas súper trascendentales como qué he sido en vidas pasadas, cuál es mi propósito, mis dones y talentos, que muchas personas a veces ni saben cuáles son sus dones y talentos a nivel de personalidad o álmicos, pero sino que cuando tú aprendes a abrir tus propios registros, puedes utilizarlos para escribir un libro, por ejemplo, para tener una conversación difícil, para hacer una entrevista. Hoy no vine con mis registros abiertos porque voy a abrir los tuyos y no puedo mezclar, pero normalmente cuando yo hago videos en vivo, un curso, una charla, abro mis registros porque es entrar en contacto con el canal más consciente, más conectado con la conciencia divina que tú tienes y te sirven para potenciar lo que en el fondo ya sabes, te sirven para que te vuelvas más asertivo, más efectivo, más centrado. Entonces, mis alumnas, por ejemplo, cada vez que tienen, no sé, se pelearon con el marido y le digo, abre tu registro, pregunta cuál es el aprendizaje y ten tu conversación con tus registros abiertos porque vas a estar conectada en un estado emocional más centrado, más alineado con tu alma que simplemente si no haces nada, ¿no? Y estás como en la onda y en la ola emocional y en la angustia y en el impulso. Entonces, ahí es cuando nos enredamos. Y de ahí los tienes que cerrar. Sí, siempre. Eso es súper importante. Los registros se abren con una intención. Abrir tus registros solamente de curiosidad o porque estoy aburrida, voy a hacer algo, es probable que no recibas ninguna información porque es una herramienta con intención. Entonces, puedes tener tus registros abiertos, si vas a escribir, si vas a trabajar, eventualmente tres, cuatro horas sin ningún problema, pero si ya no los vas a usar, si ya no vas a estar conectada con ellos, no tiene sentido que estén abiertos. Entonces, es muy importante cuando empiezas a practicar eso, cerrar. Lo que abres, lo cierras. No va a pasar nada malo, no se alarme porque también me preguntan eso, no se te va a meter nada, recuerden que es información, eventualmente se cierran solos. Pero es la práctica, no es la conciencia de yo estoy entrando a este espacio con una intención, terminé, lo cierro. Y cuéntame, ¿y por ejemplo personas enfermas se pueden curar? O sea, ¿qué pasa con la enfermedad? Sí. Hay una diferencia en la sanación akashica, que es otra metodología, y la lectura de registros. La lectura de registros es sanadora porque cuando tú comprendes el por qué o para qué de lo que vives, puedes liberarte. Entonces, hay muchas enfermedades, yo creo que en verdad es mi opinión personal, todas las enfermedades parten de desórdenes de energía, de equilibrios de energía, a raíz de estados emocionales. Sí, claro. Entonces, si por ejemplo, hay una persona con cáncer, una persona con cáncer suele estar asociada a personas que absorben y se encapsulan todo, y no hablan, y no comparten, y no dicen en qué están, o qué les duele, o ocultan su tristeza, ahí el cáncer se empieza a originar. Entonces, si tú tomas una lectura y puedes preguntar, ¿qué me viene a enseñar mi cáncer? O mi artritis, o mi dolor de espalda, o el quiste en el ovario, puede aparecer información que te diga, ah, mira, es que emocionalmente esto no lo has trabajado. O tienes atorada la rabia desde que tenías tres años, tienes que perdonar a esta persona, o tienes que perdonarte a ti muchas veces, o muchas veces es contigo, ser más compasiva contigo. Y entender eso libera la emoción y ayuda a sanar. Ayuda, inclusive, a bajar el síntoma, ¿no? Porque también si es tu hora, es tu hora, y es como tú elegiste, es tu alma eligió cuándo fallecer, cómo y cuándo. ¿Y te dan esa información también? No, ¿puedes creer que nadie me ha preguntado? Nadie me ha preguntado nunca, oye, ¿cuándo me voy a morir? Pero nunca he ido a una persona enferma. O sea, sí, he tenido personas que han tenido problemas, pero nunca personas con enfermedades terminales. He tenido clientas, cuando trabajo con la sanación akashica, que es otra metodología, en donde yo abro los registros sin la persona, me conecto con su yo superior y simplemente pregunto cuáles son esos bloqueos más urgentes e importantes, ¿no? Y ahí se hace todo un diagnóstico, ahí ya no canalizas con la mente, ahí es una canalización a través del péndulo y los bloqueos que yo tengo en libros y columnas y en filas que están así armados, y ahí voy preguntando. La experiencia más loca que me pasó, porque igual yo trato de mantenerme como neutra cuando estoy canalizando, es que llegó una clienta y normalmente me aparecían bloqueos en el campo energético y aquí me aparecía en el seno izquierdo. Y ahí mi mente, no, ¿y si no tiene nada? ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Y si me estoy inventando? De repente el péndulo se movió mal o yo lo estoy moviendo. Empiezan estos miedos y estos cuestionamientos. Pero ese es un tema tuyo. Sí, ese es un tema mío. Entonces, recuerdo que dije, no, de nuevo, Venus, ya. Seno izquierdo, vamos a entregar. Y cuando tuve la conversación, me dice, sí, me operaron. Y para mí, de nuevo, era como esa reafirmación de seguir confiando y que es lo más difícil, como te digo, ¿no? Cuando trabajas en esto intangible energético, es confiar en el canal que tú eres. Y se le fue el dolor. Claro, tienes que confiar. Tienes que confiar. Eso es, sí. Sí. Tienes que confiar y decir lo que sientes. Y entregarlo. Y si no dices, a mí me ha pasado varias veces que me lo dicen. Lo que yo no quería decir. O sentir como jalón de oreja. Oye, di esto. Siento algo en el cuerpo. A mí me pasa eso, ¿no? Que es como, sientes. Hay personas, porque tengo compañeras que estuvieron conmigo también, que, por ejemplo, ellas ven. Y lo lindo de aprender registros es que tú descubres cómo canalizas. En mi caso es, yo siento y es como, me aparecen pensamientos. Pero tengo amigas que cuando me han leído y hemos hecho intercambio, me dicen, ve un rayo verde atrás. O se me apareció tu abuelita. Pero es la manera en que uno canaliza. Entonces, aprender a leer tus registros también es lindo, porque así como tienes dones y talentos de personalidad, descubres tus dones energéticos y cómo tú vas a recibir la información. Hay personas que escriben. O empiezan a dibujar. Y entran como en trance. Dibujan, 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 ¿no? No es mi caso. No, no te gusta. No. No me ha pasado. O sea, digo, no me ha pasado. Mi caso es muy puntual. Ay, ahorita me acabo de acordar. Antes, en pandemia, me acuerdo que empecé a hacer sesiones y tengo una amiga súper querida que es artista. Y antes yo vivía por San Borja y fue a mi casa 7 de la mañana antes de que ella vaya a trabajar. Y tú grabas la sesión. Es súper importante grabar la sesión porque aparece tanta información que necesitas como volver a escucharla y estar tranquila en tu sesión sin necesidad de estar escribiendo todo. Bueno, ella grabó en su celular la sesión. Y resulta que a las dos semanas yo estaba en Tarapoto y me llama y me dice ¡Tienes que escuchar el audio! Y yo, ¿qué? Sí, tienes que escuchar el audio el minuto 2 y medio, creo. Pero escúchalo con audífonos porque si no, no vas a escuchar. Ya, ok. Y en ese momento no tenía audífonos, no sé. Llegó la noche, me dieron audífonos. Y cuando escucho, se me puso la piel de gallina porque ella hace una pregunta como ¿Quién es Manuel? ¿No? Y yo pregunto, porque tengo que repreguntar a la hora de canalizar bueno, ¿quién es Manuel? Y se escucha clarito en el audio una voz que no es ni ella, no es mía que dice ¡El maestro! Así como ¡El maestro! Y después se escucha mi voz en donde yo le digo ¡Ah, bueno! Hoy le has venido a ser tu maestro en esta vía de esto, esto, esto. Y yo era como no lo podía creer, ¿no? Se lo pasé a un amigo que trabaja en audiovisual para ver si había algo, no algo raro y me dice ¡No, eres tú y ella! Y después me dice tengo que tener miedo, Venus me dice porque es como ¿De dónde sale esta voz, no? Pero yo no la escuché yo la sentí ¿No? De repente ponernos en este contexto de elevar la vibración tanto la mía como la tuya y para eso leo dos oraciones que tienen esa finalidad es más o menos la primera oración es como de una página la segunda son tres párrafos que repito tres veces con tu nombre completo y la última vez la repito bajito como susurro así es la técnica una vez que yo termino de leer yo te voy a decir yo si tus archivos están abiertos y a partir de ahí vamos a volver a grabar o sea ahorita van a abrir las cámaras de nuevo y yo ya voy a estar conectada con tu registro Akashico y yo inicio la sesión haciendo la primera pregunta yo voy a preguntar ¿qué información hay disponible para ti? no me tienes que responder simplemente la hago para yo empezar a canalizar y te brindo la información que me aparece termino y puedes hacer una o dos preguntas las que tú quieras para que ustedes vean cómo es esta terapia ya empezamos yo si tus archivos están abiertos entonces voy a empezar con la primera pregunta ¿qué información tiene disponible el día de hoy Josie antes de empezar con sus preguntas? ok lo primero que me pareció fue hay como un cansancio y aburrimiento creativo en estos momentos me aparece me aparece como el origen me hablan de como el preguntarte para qué estás haciendo lo que estás haciendo y la intención de reconectar como con tu esencia con con tus ideas con tu creatividad con con lo que a ti te mueve hoy más allá de la estructura o lo que te están diciendo que hagas un poco es lo que me aparece ¿sí? tu voz es muy importante y es algo en lo que tienes que empezar a como a reconectar el poder de tu voz el poder de lo que dices el poder de tus mensajes me apareció algo con niños relacionado con niños ahorita voy a preguntar qué es más pero hay como una energía de niños alrededor y me muestran o me dicen algo como los niños necesitan de tu energía necesitan de ti ¿sí? Daisy queremos preguntar de qué niños se tratan ¿sí? pero eso me aparece hay algo más que yo sí necesito saber antes de empezar con sus preguntas la sensación como de estancamiento o de contracción o de falta de libertad lo que me muestran es que solo depende de ti me dicen me dicen así es como manda toda la mierda y tú decide qué hacer y ser feliz y elige cómo quieres como enrumbarte ¿sí? me aparece así tal cual es como la liberación viene de ti y no como esperar el permiso de algo como no esperar el permiso de tu grandeza sino como simplemente sé lo que tienes que ser ¿esto te resuena? puede ser ¿sí? ok ¿y quiénes son los niños? ok preguntemos yo si quiero saber qué significa la energía de niños o quiénes son los niños que necesitan de su energía me muestran como que tu camino espiritual va a estar orientado o redirigido también a empezar a sanar o conectar con información que necesitan los niños como las nuevas generaciones es lo que me parece ¿sí? cómo cuidar los dones especiales que pueden tener los niños cómo hablar a los padres cómo tener o enfrentar los dones psíquicos o espirituales que pueden tener sus hijos ¿sí? que tengan como una guía una manera de como de no cortar eso porque claro yo tengo 41 mi generación era muchas veces oye ¿qué es esto? no puedo decir que veo que siento que escucho porque te tildaban de loca oye la hippie esta o ¿qué te pasa? entonces es como hay mucho dolor en nuestras generaciones de oye yo no pude o nunca pude contar esto entonces hay algo en tu energía que va a estar alineado a acompañar a que los niños o las o las almas que están desarrollándose hoy puedan hacerlo de manera libre y que sus papás entiendan que no es malo si tu hijo ve siento le pasan cosas entonces esa es la información que tengo y ya me contarás más adelante ¿cómo te? sí bueno pues y entonces ya saben cómo de qué se trata es súper interesante y sí cuando vas cuando has hecho la invocación que esa es la parte que no sale la oración te tienes que conectar y si sientes algo especial yo he hecho una yo hice como una especie de meditación con Teta Healing que te conectas con el primer plano entonces me conecto más bien interesante me encantó entonces vamos a cerrar tus registros también gracias gracias bien súper bien gracias y bueno me ha parecido súper interesante creo que es un método súper bueno también para sanar para descubrir para como tú dices tener la información encontrar respuestas en esos momentos de tu vida en que no sabes por dónde ir derecha, izquierda adelante, atrás estás abobiada o simplemente no sabes cuál es el rumbo que tu vida tiene que tomar esta es una súper herramienta para entenderte comprenderte y encontrar las respuestas que estás buscando claro sí me parece súper interesante muchas gracias muchas gracias Venus por acompañarnos y a dónde te podemos encontrar por favor bueno mi cuenta de Instagram es el principal contacto que es calmaelalma.pe también está en mi página web calmaelalma.com y ahí encuentro mis números mi correo y me escriben súper súper gracias gracias por acompañarnos acá en todo es cósmico gracias gracias por ver todo es cósmico y recuerda si quieres ver mucho muchísimo más contenido ingresa aquí al canal de YouTube gracias